El Departamento de Policía del Magdalena Medio emitió comunicado en el que informa acerca de hechos ocurridos el día martes en la Comuna 7 de Barranca Bermeja, donde realizaban labores de verificación y recolección de información en el sector, en el marco de la lucha decisiva contra el multicrimen. De acuerdo con las versiones preliminares, en el lugar se presentó un ataque contra los integrantes de la institución y un posterior enfrentamiento que dejó como saldo un patrullero herido por arma de fuego, al igual que un presunto miembro del grupo de delincuencia común organizada, Los Búcaros, conocido con el alias de Pechuga, considerado como uno de los presuntos responsables de este hecho. El funcionario que recibió un proyectil en el hombro derecho recibe atención médica en el centro asistencial al que fue trasladado tras el apoyo de uniformados de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo. Asimismo, es atendido por los galenos el presunto autor del ataque, quien será puesto a disposición de la justicia por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. De manera inmediata, se ordenó un refuerzo en la seguridad en el sector centenario y zonas aledañas para velar por la protección de la comunidad. Asimismo, fue designado un componente de inteligencia e investigación criminal para identificar y dar cuanto antes con los demás autores, determinadores, cómplices y facilitadores de esta acción criminal contra integrantes de la fuerza pública que es severamente sancionada por la Ley de Seguridad Ciudadana. La Policía Nacional ratifica su firme compromiso con la convivencia y seguridad y tranquilidad de los habitantes de Barranca Bermeja mediante el fortalecimiento de sus capacidades para enfrentar con la mayor efectividad el crimen organizado, la delincuencia y cualquier acción contraria a la ley. Este fue el pronunciamiento del coronel Henry Ramírez Ramírez con respecto a este hecho ocurrido en la comuna 7 de Barranca Bermeja.